Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar a Shawn Mendes con lápices de colores escolares Paper Mate. La caja de colores que compré es esta. Trae 24 colores más 4 de doble punta. Haré a un lado los colores de doble punta, esos no los voy a usar. Estos son los colores de esta caja de 24. Revisando la parte de atrás de la caja, me di cuenta que trae un par de errores. Este color lo marcan como un rosa claro, pero en realidad es un durazno claro. Este que marcan como un rosa fuerte, podría ser, pero en realidad parece un color mora o púrpura. Yo me referiré a él como color mora. Se los quise compartir, solo por si al comprar la caja deciden consultar los colores que trae atrás pues no se vayan a confundir. Después de hacer algunas pruebas de color, el tono que me pareció más adecuado para este rostro lo obtendré mediante una combinación de los colores marrón, ocre, rosa, durazno y en algunas áreas agregaré además los colores dorado, mora y violeta. Primero aplicaré una capa suave con el color marrón, presionando más en las áreas que deban verse más oscuras y dejando en blanco los brillos que deban verse más luminosos. El papel que usé para este dibujo se llama cartulina opalina. La opalina es de superficie lisa y en superficies tan lisas como esta, es común que dejemos rayado cuando cubrimos con puntas muy afiladas. Si tu intención no es lograr un efecto achurado o rayado, entonces te recomiendo aplanar un poco la punta del lápiz. Para aplanar un poco la punta, podrías comenzar por las áreas más oscuras o simplemente rayar un poco en otra hoja de papel. Para aplicar las capas de color, casi no ejerzo presión sobre el lápiz y lo mantengo inclinado. En la punta se forma una especie de planchita. Ese lado aplanado o esa planchita es la que estaré usando para cubrir el papel. Voy cubriendo pequeñas áreas para que quede lo más uniforme posible. De esta misma forma estaré aplicando casi todos los demás colores. Iré saturando el papel capa tras capa con los diferentes colores que elegí para el tono de piel. Estos colores tienen buena pigmentación y son muy suaves. No necesito ejercer tanta presión al aplicar el color. Para que la nariz tomara un tono beige, usé el color ocre y después el color oro. Usé el violeta para oscurecer un poco este lado y así darle aún más la sensación de volumen a la nariz. Al igual que con la nariz, primero cubrí con una capa de color marrón, disminuyendo aún más la presión al acercarme a las áreas con más luz. Lo hago así para que se vaya viendo como degradado y al final poder dar el efecto de volumen en esta área. El rosa solo lo apliqué entre lo blanco y lo amarillo. Después del color ocre ya no usé el color oro. Apliqué el color mora para oscurecer el tono de la piel. Agregar una capa suave del color oro ya no habría hecho alguna diferencia. Tampoco encimé el color rosa porque al aplicar el color mora sobre el ocre da un tono rosado. Las áreas del rostro que tengan más luz como esta no deben ser completamente blancas, a menos que sean brillos muy luminosos, pero eso normalmente son áreas pequeñas. Así que para quitarle algo de luminosidad a esta área, solo agregué una capa muy muy suave con el color oro que es algo grisáceo y con el rosa para darle más colorcito. Usé el azul celeste para oscurecer un poco más este lado, pero no me gustó el tono grisáceo que se formó al combinar el azul con los demás colores, así que mejor oscurecí el tono de piel con el color mora. En rostros delgados y en esta posición es muy común que esta área sea un poco más clara. La suavidad y consistencia algo polvosa de estos colores facilita la superposición de capas, pero a la hora de intentar mezclarlos no se mezclan muy bien, así ha pasado con todos los lápices de colores que he probado. Al mezclarlos el tono de piel se unifica más y la textura se ve más suavizada. También podemos lograr cubrir los pequeños espacios en blanco del papel que no hayan quedado completamente cubiertos después de haber agregado las diferentes capas de color. Aunque la punta esté un poco plana, puedo ir mezclando. Cuando siento que no se mezcla muy bien, comienzo a usar el lado afilado que se va formando en la punta. No necesito volver a sacarle punta. Si es necesario voy girando el lápiz, ya que se aplana de un lado pero se forma un pico del otro lado. Tengo un video en el canal en donde hago una comparación entre 7 diferentes marcas de lápices de colores escolares. En ese video posicioné a los Norma en el primer lugar y los Prismacolor Junior en el segundo lugar. De haber incluido estos colores Paper Mate, yo los habría posicionado en el mismo lugar que los Prismacolor Junior. Me pareció que eran bastante similares, si no es que iguales. Para mí la mejor opción entre esos dos sería el que cueste menos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!